La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Benito Juárez, Patti Meneses, afirmó que ante la delincuencia organizada que se vive en la actualidad como trata de blanca, no son excesivos los trámites que lleva a cabo el DIF para entregar en adopción a menores. Estaría totalmente investigando bien la familia a la cual se le va a canalizar un pequeño. ¿Por qué? Porque estamos tratando vidas, estamos tratando con una vida. A veces, pues ustedes saben el programa de trata de personas. No me explico y no me imaginaría de verdad que estas redes que existen lamentablemente se les facilitara, por ejemplo, adoptar a un niño. Yo por el momento y en forma personal diría estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque se trata de una vida. Comentó que el DIF tiene un plazo máximo de seis meses para tener en custodia un menor antes de ser entregados a la casa hogar que se ubica en Chetumal si no aparece algún familiar. Hemos canalizado alrededor de unos 10 niños desde el principio de nuestra administración. Varía. Hemos llevado, por ejemplo, de 12, de 10 años, de 8 y recién nacidos como Tomasito, ¿no? Le estoy hablando acerca aproximadamente de 8 meses, de 5, de un añito, que pues lamentablemente ya no, la mamá no se acerca o ninguna otra red después de haber nosotros pues mandados circulares de que tenemos aquí a este pequeño o a estos pequeños. Comentó que en los polos turísticos de la entidad, en especial Cancún, llegan muchas familias en busca de trabajo, pero ya llegan desintegradas, con problemas psicológicos, lo cual permite el abandono de menores, como es el caso del pequeño Tomasito que apareció al fin de año pasado y todavía no hay indicios de su familia, o la pequeña de horas de nacida que a principios de semana fue encontrada en la vía pública. Con imágenes de Jonathan Díaz para Notivision, Patricia Vásquez.